22.7 minutos en la República Argentina, bienvenidos a Reporte 26, el análisis internacional en una hora. Abrimos el capítulo Medio Oriente y Hezbollah nuevamente en el centro del análisis y los ataques que nos ceden y que nuevamente posicionan a fuerzas, el grupo chií libanés Hezbollah, que reivindicó hoy el lanzamiento de dos andanadas de cohetes de tipo katyushka sobre una base militar en el norte de Israel en respuesta a los bombardeos israelíes contra el sur y el este del Líbano, en el marco de las hostilidades fronterizas entre ambas partes. Los combatientes de la resistencia islámica bombardearon con dos ataques sucesivos el cuartel de la 210 División del Golán en el cuartel de Nafá con decenas de cohetes katyushka, dijo el movimiento aliado de Irán en un comunicado. Por el lado de Israel, el ejército lanzó en las últimas 72 horas algo así de 40 ataques contra objetivos del grupo chií pro iraní Hezbollah en el sur del Líbano, según informó un comunicado, acá tiene algunos de los ataques quirúrgicos que se han llevado adelante. Las fuerzas atacaron estructuras militares donde operaban terroristas e importantes activos pertenecientes a Hezbollah, así como lanzadores utilizados para disparar desde el Líbano contra el territorio israelí. Asimismo asegura que en esta serie de ataques logró destruir unas 10 células del grupo chií y matar a unos 4 combatientes. Nuestros aviones atacaron un lanzador de misiles tierra-aire utilizado por la Unidad de Defensa Aérea de Hezbollah en respuesta a los intentos de la organización de impedir las operaciones aéreas de nuestro ejército. Las tropas informaron también de que el día de ayer, sábado, destruyeron otro complejo militar en el área de Bicá, un importante bastión del grupo libanés al este del Líbano. Además, aviones de combate atacaron durante la noche una estructura militar adicional de Hezbollah en el área de Bin Jbeil y centros de comando en el área de Cana y Barashit, en el sur del Líbano. La mañana de hoy, las sirenas antiaéreas han sonado al menos unas 6 veces en tan solo 20 minutos en algunas ciudades del norte de Israel como Kirat Shumona, Telhai y Metula, donde sus residentes fueron evacuados hace más de 7 meses por la supuesta filtración de al menos unos 3 drones lanzados desde el territorio libanés, según informaron medios israelíes. Bueno, los ataques israelíes alcanzaron una noche más prácticamente todos los puntos de una franja de Gaza devastada, aunque la mayoría de los bombardeos tuvieron como objetivo las ciudades de Gaza y Rafá en el sur del enclave. Un ataque aéreo israelí alcanzó una casa en el este de la ciudad de Gaza y la artillería también alcanzó las inmediaciones del colegio universitario en el barrio de Sabra, al sur de la ciudad, provocando varias víctimas. Así indicó la agencia oficial de información palestina, WAFA. Las tropas israelíes informaron ayer que la semana pasada iniciaron una operación selectiva en el barrio de Sabra, en la ciudad de Gaza, donde eliminaron a varios terroristas y demolieron un almacén de armas. El ejército ha retomado su actividad militar en esa zona, una de las primeras áreas a las que entró al inicio de la ofensiva terrestre en la franja, ante el retorno de efectivos de jamás. Asimismo, fuentes locales informaron de la llegada de tres víctimas mortales al Hospital Bautista de la ciudad de Gaza, entre ellas una mujer, un bebé, tras un ataque aéreo israelí contra un apartamento residencial. Los números de la guerra, las autoridades sanitarias de la franja de Gaza han informado hoy que ya son 36.439 las personas que han muerto y 82.627 las heridas como consecuencia de la ofensiva del ejército de Israel sobre la franja de Gaza en respuesta a los ataques de jamás del 7 de octubre del año pasado. Se tratan de cifras sujetas a cambio, ya que, una vez más, el Ministerio de Sanidad de la Franja ha recordado que varias víctimas siguen bajo los escombros y hay un gran número de cadáveres en las carreteras a los que los equipos de emergencia no pueden acceder debido al bloqueo impuesto por tropas israelíes. De acuerdo con este nuevo parte de las autoridades gazatíes, en la última jornada se han registrado la muerte de 60 personas, mientras que otras 220 han resultado heridas. Asimismo, denuncian la masacre de cuatro familias palestinas. Las Fuerzas Armadas israelíes continúan con sus operaciones contra las milicias palestinas en todo el enclave de la Franja de Gaza, así como Cisjordania, y en la frontera norte donde continúa el cruce de ataques con el partido milicia chií Hezbollah.